Vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que creo yo constituye una buena noticia. A instancias del oficialismo y realmente de un gran abanico de bloques de lo que se denomina oposición dialoguista, en el plenario de las comisiones de asuntos constitucionales de justicia de la Cámara de Diputados, se logró avanzar muchísimo respecto del dictamen sobre la ficha limpia, la famosa ficha limpia, que es una iniciativa que impediría a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción a postularse como candidatos a cargos públicos. Esto es algo que demandaba claramente la sociedad y me parece que va tomando un buen camino. Estamos conectados justamente para hablar del tema con Paula Oliveto, que es diputada nacional de la Coalición Cívica por este tema. Paula, diputada, ¿cómo le vas? Un placer enorme. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Raúl? Muy buen día. Bien, me alegro mucho. Gracias por estar ahí. Sí. Se ha luchado contra la negativa sistemática del kirchnerismo que había frustrado muchas veces sucesivos intentos opositores de esto, ¿no? Parece que en definitiva, y gracias a la gestión de muchos de ustedes, bueno, se va a llegar a tener un dictamen favorable, ¿no? Claro, en el 2017 tuvimos dictamen, pero no tuvimos los votos en el recinto. Claro. En el 2019 también lo intentamos. En realidad nosotros tomamos una iniciativa que viene desde el 2015, 2016, trabajada por, a partir del Lavallato, ¿se acuerdan? Sí, sí. En Brasil, trabajada en la Argentina con, por Fanny Mandelbaum, Gastón Marra, y la verdad que muchos de nosotros tomamos el tema, los Penatos presentaron un proyecto, Elisa Carrió y nosotros presentamos otro, y así distintas bancadas, y bueno, ahora se consiguieron los votos de la comisión. Falta cómo va a subir al recinto. Lo que nosotros habíamos votado en el 2017 y el 2019 era mucho más ambicioso, porque lo que hacía es que si vos tenés una condena en la etapa oral, como por ejemplo el caso de Cristina, no tengas que esperar a que te lo confirme casación y te lo rechace en la corte para poder tener esta inhabilidad para ser candidato. Eso intentamos desde la coalición cívica que se fuera al dictamen, el resto de las fuerzas no lo quiso así, entonces, bueno, es una ley posible, que quiere decir la que tiene, para mí no es perfecta, porque hubiese preferido que aquellos que tienen una condena no sean candidatos, pero es un avance y la sociedad lo está demandando tal cual como usted lo dijo. Tal cual a veces se plantea que la mejor ley es aquella ley que es posible, ¿no? Que puede salir, claro, sí, sí. En definitiva es un enorme, enorme avance. También se, escuché por ahí que hubiera sido importante, que algunos planteaban también la posibilidad de que esto sea también para los, para los funcionarios. Miembros del Poder Ejecutivo, sí. Exacto, exacto. Bueno, esto es para diputados, senadores, presidente y vice, sí, no sería bueno que nombraran ministros condenados o secretarios o directores generales, donde también es más poroso que lo puedan nombrar, porque los diputados, los senadores, el presidente de vice, estamos muy expuestos. Ahora, directores generales, secretarios, subsecretarios, nadie sabe quiénes son. Sí, es el segundo paso que tenemos que dar. También es importante que el propio Poder Ejecutivo saque sus propias disposiciones sobre la actitud ética y penal de sus funcionarios. Claro, claro, claro. La idea, bueno, esto en principio contempla los delitos de corrupción privada previstos en el Código Aguaduanero, los delitos contra el orden económico y financiero, los delitos previstos en el régimen penal tributario, o sea, es un abanico importante, ¿no? Sí, sí, sí. Que me parece que en definitiva va a plantear, después de muchísimo tiempo, de mucha lucha, de que muchos ciudadanos planteen este pedido a los que muchos hoy denominan la casta, creo que es un gran paso adelante, ¿no? Y seguir insistiendo en que los jueces tienen que ser probos y honestos, porque si vos tenés un juez corrupto o un juez politizado que te duerme las causas, que nunca termina de fallar o que arma causas para los opositores, como pasa en muchas de las provincias feudales, este, todo ese esfuerzo... Usted sabe que la escucho a usted y pienso, indefectiblemente, en el hijo, ¿no? Bueno, ese acuerdo y el acuerdo también para designar un montón de ternas de jueces federales que hizo el kirchnerismo en un acuerdo entre Milay y Guado de Pedro por Cristina. O sea, no solo está el tema de la Corte, que es gravísimo, sino que también tenés ciento y pico de cargos judiciales federales que van a garantizar la impunidad del chorío en la Argentina. Entonces, a veces siento que nadamos en dulce de leche, cuando vos pensás que avanzás, retrocedes. Pero también hay que tener una posición optimista de que, de alguna manera, algún límite el Congreso le va a poner a toda esta gente que se ha enriquecido en nombre de la pobreza del pueblo, ¿no? Sin duda, sin duda. Diputada, la cambio un segundito de tema, aunque seguimos hablando de lo que es el gobierno en la actualidad y lo que está ocurriendo. Digo, ¿cómo se siente usted como diputada? ¿Cómo se siente tratada por el Ejecutivo? Bueno, el otro día, mire, fue a presentarle presupuestos, se los viene tratando como casta, como inoperantes, como ratas y como un montón de cuestiones. ¿Cuál es su mirada al respecto? Mirá, la verdad es que a mí me maltrató el kirchnerismo, que me maltraten esto. Uno se acostumbra al maltrato, al insulto, a la degradación por pensar distinto, al intento de imponer un pensamiento único. Esto nosotros ya lo pasamos, tenemos el cuero como para soportarlo. Cuando alguien va y los argumentos son insultos, habla más de esa persona que quien los recibe. Así que yo tengo un rol que es el de contrapeso a la voluntad hegemónica de cualquier Ejecutivo y es acompañar lo que está bien y limitar lo que está mal. Diputado, ha sido muy amable. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de lo que ha ocurrido ayer con este dictamen? Porque es importante saber y contarle a la gente qué se viene para que esto de definitiva sea ley. Nosotros vamos a llevarlo al recinto junto con la boleta única. Es un gran avance, la boleta única. Si vos los mirás los dos en espejo, bueno, es un logro. Es verdad, y eso ojalá suceda porque le va a dar calidad a esta democracia que, bueno, a veces tiene algunas cositas claramente por mejorar, ¿no? No solo actitudes del Ejecutivo, sino también propuestas como estas del Poder Legislativo que van a sumar muchísimo. Ojalá se... Mira, a mí me entristece mucho lo que pasa, porque no creo que desde el insulto se saque nada positivo en un país que está sufriendo tanto. Sin duda. Pero bueno, para adelante. ¿Y cómo vio usted esta cuestión? Yo hoy decía esta mañana... Lo del festejo y la ropa de fiesta. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Porque digo, a mí uno puede estar de acuerdo o no con el déficit fiscal y un montón de cuestiones, pero digo... Mira, el déficit fiscal lo pagaron los jubilados. Claro. Y en vez de sentarnos entre todos a ver a qué sector le sacamos los beneficios para beneficiar a los jubilados, que son los que peor están, este... no, es ajustarlos a ellos. De este momento. Y ¿sabés qué me duele? Que se vistan de fiesta para festejarlo. De festejo, ¿no? ¿Qué les pasa, no? Porque yo preferir a un presidente que esté triste por tener que hacerlo, ¿no? Y no que lo llame para festejar, ¿no? Y las diputadas que se vestían con escote y vestidos largos... Sí, 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 coincido. Es... 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 es de una... Es como si no importara, como si la vida fuera un carnaval. Uh-huh. Y... y... y afuera hay mucha gente que la está pasando muy mal. Se lo creo. Y nosotros somos sus representantes. Pero... habla de las personas. Sí, es lo cual. Ojalá que... que se evalúe... Que alguna vez haya alguna consecuencia cuando alguien hace las cosas mal. Uh-huh. Diputado Oliveto, muy jugoso. Muchísimas gracias por este ratito. A ustedes. Un beso grande. Un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias. Ayer a la diputada Paula Oliveto, diputada nacional. Bueno, ha dejado varios títulos, ¿eh? La diputada enojada con algunas cuestiones. Y este... feliz también por esta cuestión de la ficha limpia. Inclusive, este... como ella dijo, eh... Bueno, tiene cuero para soportar algunos contros ensultos. Nada. La Argentina, la Argentina de política tan... pero tan compleja.